Ahora vamos a prender el punto garbanzo. Miren, es un punto que se forman estos bultitos que se les ha puesto garbanzo. Punto calado. Me queda muy muy bonito. Ya puse los puntos y la primera hilera la tejen al revés. La cantidad de puntos que necesitan para hacer el garbanzo es múltiplo de cuatro. Ahora comenzamos. Entonces, sacan el punto. En este punto vamos a hacer tres en uno. ¿Cómo se hace? En el mismo punto sin sacarlo de la aguja izquierda, hace un derecho, un revés y un derecho. ¿Ya? ¿Ven? Y los siguientes tres puntos los hacen juntos. ¿Ya? Ahora vamos a volver a repetir. En este punto voy a hacer tres puntos. Un derecho, un revés y un derecho. Y los siguientes tres puntos los tejemos juntos. Ahora, estos tres puntos que me tocan tres en uno, voy a hacerlo en la forma convencional para que las amigas que tejan de esa forma puedan orientarse. ¿Ven? En este punto vamos a hacer un punto derecho. ¿Ya? Pasan el hilo acá y hacen su punto revés. ¿Ya? Bajan el hilo y tejen su punto derecho. Ahora, volvemos a tejer tres puntos juntos. ¿Ven? El siguiente es un punto derecho, un punto revés, un punto derecho. ¿Ya? Y los siguientes tres puntos que quedan los hacemos juntos. ¿Ya ven? Ahora, la hilera al revés se teje al revés. Esta hilera y todas las impares siempre se tejen al revés. ¿Ven? Así, van tejiendo toda la hilera al revés. En esta cuarta hilera hay un cambio en el inicio. ¿Se acuerdan? Acá, miren, acá hemos comenzado con tres puntos en uno y ahora vamos a comenzar con tres puntos juntos. O sea, donde ustedes ven que hay tres en uno, la siguiente vez es tres puntos juntos. Y así se va alternando. Así. Acá hemos comenzado con tres en uno, entonces comenzamos con tres puntos juntos. ¿Ya? Y acá, en este que ustedes han hecho en la hilera anterior, tres puntos juntos, hacemos tres en uno. ¿Ven? Eso es lo que quisiera que nos noten la diferencia. Acá hay un derecho, un revés y un derecho. ¿Ya? Miren, acá están en la anterior tres en uno. ¿Qué toca? Toca tres puntos juntos. ¿Ya? Y ahora, que en la anterior hilera era tres puntos juntos, toca tres en uno. Como es tres en uno, voy a volver a repetir en la manera más normal. ¿Ves? En este punto vamos a tejer tres puntos. Un derecho. ¿Ya? Sin sacar el punto de la aguja izquierda. Suben su hilo. Tejen su punto al revés. Y vuelven a bajar el hilo y tejen su punto derecho. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tocaría? Tocaría ya los tres puntos juntos, porque abajo hay los tres en uno. Tienen que diferenciar. De tres puntos juntos, como su nombre lo dice, agarran tres puntos en uno. Y cuando se toca acá, de uno, sacan tres puntos. Un punto derecho. Un punto revés. Y un punto derecho. ¿Ya ven? Ahora, ¿qué toca? Ya toca tres puntos juntos. Ya está, acá. Y acá, tres puntos juntos. Entonces, acá, toca tres puntos en uno. Este punto, cuando hagan este punto, de vez en cuando cuenten los puntos. Porque a veces hay errores y cuando ustedes se dan cuenta, han aumentado o han disminuido los puntos. De vez en cuando, una chequeadita de que sea la misma cantidad de puntos que ustedes hayan comenzado. Este punto se usa por el revés, porque ahí es donde se notan los garbancitos. Este y otros puntos que estoy enseñando, en mi página va a salir la foto y la explicación en escrita.